...siempre será su gente. Colombia es un país inmensamente rico por hombres y mujeres. Con pasión hemos escribido un brazo de despedida. Hombre como Joel Arroyo, que es orgulloso de su cultivo en el surazo por más de 40 años, ha boxeado con la vida para regalar nuestra vida. Sí, pues que para mí el Joel, más que el centurión de la noche, ha sido el centurión de la vida del mundo. Un hombre hecho de música, que ha recibido padre por la música. Un verdadero obrero de la música. Esto es un tributo de nuestra tierra horrible a esta joya del cocheo colombiano. A nombre de todas las generaciones, hemos bailado y nos hemos sentido en Río con su música. Porque esto no deja de cuantas veces a esta escalera la suya mujer de hoy. En el 2006, en uno de los momentos más que olvidados de mi carrera, cuando el mensaje de la República de la Concila, tuve el honor de cantar por un rey y un parácter de feo. Una de los temas que me arrelojó a tu vida. Así que siempre se hable de la vida con la vida por habernos permitido ya en dos ocasiones. Compartir el escenario con tu mensaje. Para mí es uno de los más grandes salones que me ha hecho rato. Se convincera de que si jugo a tu consejo, con el año siempre tendrán de hoy. Yo he de los que se convincen. Vamos a verlojó a ti, vamos Gracias por ver el video.